Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una guía de Ignar, ¿vale? Con una nueva guía de Ignar, me la habéis pedido bastantes, así que aquí la tenéis, os explico las habilidades, los combos, cómo funciona el campeón en sí, cómo funciona el tema de la transformación y esas mierdas, y ya no solo eso, sino que también os comento las runas más utilizadas en el meta actual, los objetos más utilizados, los junte del propio campeón, os doy consejos sobre los hitos, os explico lo que hace cada uno y etc, etc, ¿vale? Eso no es un poco larga, pero yo creo que merece la pena, ¿vale? Os explico todo muy bien. Y pues ya saben, lo que siempre os digo, chicos, agradezco el corazón de los like, los comentarios, el apoyo que me estáis dando, compartid mis vídeos en las redes sociales, se golpea el micro sin querer, ya sabéis que en la descripción tengo mis redes sociales, ¿vale? Al igual que mi canal de Twitch, y pues nada más, chicos, vamos a darle. Así como se le maximiza las habilidades a Egnar, se le maximiza la Q, de ahí la W y por último la R. Evidentemente a nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E, ¿vale? Y se suele jugar con Flash y Teleport siempre, ¿vale? Hay mucha gente que, bueno, hay mucha gente, no, no. Hay poca gente que ha jugado con Flash y Ignite si quiere ir muy muy agresivo, pero yo os aconsejo siempre Flash y Teleport si jugáis con Egnar, ¿vale? Vale, vamos a comenzar con las habilidades de Egnar, ¿vale? Pero antes de empezar, deciros que primero voy a leer las habilidades y luego ya entonces iré explicando cómo funcionan, iré dando algún consejo, algún que otro combo y demás. Mucha gente se queja de por qué leo las habilidades y demás. Pensad que la gente que busca estas guías suele ser gente que no sabe jugar con Egnar o no lo uso nunca o incluso acaba de empezar en el LOL o similar. Así que yo creo que lo mejor es leer primero las habilidades a la par de irlas explicando poco a poco y ya está, ¿vale? Partiendo de la base de Egnar, tiene dos formas, ¿vale? Para empezar, el mini Egnar ataca a distancia, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Tiene este rango, ¿vale? De básico. Ahora comentaré por qué cada tercer básico corre más. Pero bueno, vamos a convertirlo en el Mega Egnar. ¿Veis la barra de abajo, no? Pues eso es la barra de Furia, ¿no? Egnar genera furia en combate y cuando ataca, ahí está, este es Mega Egnar. Al llegar al máximo de furia, su siguiente habilidad hará que se transforme. Digamos que cada habilidad con el mini Egnar tiene una Q, una W, una E y una ulti. Y con el mini Egnar es diferente, ¿vale? Tiene otra Q, otra W, otra E y otra ulti. Con efectos diferentes. Sí que es verdad que se parecen un poco sobre todo el tema de la Q y tal. Pero vamos, por ejemplo, la Q es un Boomerang y lo otro es una piedra, ¿vale? Lo que tira. Uno vuelve y el otro no. Pero bueno, ahora os lo explico. Cuando estás en Mini Egnar lo que tienes es más velocidad de movimiento, más alcance, evidentemente, como veis, de básico, pues tenemos todo este alcance. Y más y 99% de velocidad de ataque. O sea, sí, ya sabéis, golpea, tenéis ataques a distancia y demás. Esto está bien para pokear. Cuando se ponga en roja la barra, al cabo del rato nos transformamos en Mega Egnar, ¿vale? ¿Qué pasa en Mega Egnar? Entonces tiene que atacar cuerpo a cuerpo, no puede atacar a distancia, como veis aquí. Pero ¿qué pasa? Que tiene mucha más vida, ¿vale? 800 y pico de vida. Tiene más armadura, más resistencia mágica y más daño de ataque básico. Digamos que quita más, pero ¿qué pasa? Que golpea más lento. Aguanta más, pero no golpea a distancia, ¿vale? Digamos que Mini Egnar es para jugar un poco Pussy y a pokear y tocar las pelotas ahí a dos manos. Y el Mega Egnar pues está hecho pues eso, para aguantar hostias. Vale, comencemos luego con el tema de la Q. Bueno, antes de seguir, deciros que esta es la barra de furia, ¿vale? Se va generando la barra de furia, como veis. Se convierte en amarillo, eso es cuando está ahí ya más de la mitad. Y entonces se convierte en rojo. Cuando está en roja puedes o bien tirar una habilidad para activarla al momento y ya convertirte en Mega Egnar. O bien lo que puedes hacer es esperar, que son dos segundos más o menos, y se convierte solo. Una vez la barra de furia esté en rojo, se va a convertir en Mega Egnar, sí o sí. ¿Qué pasa? Que lo puedes acelerar o puedes esperar esos dos segundos. Vale, ahora sí, empecemos con la Q, ¿vale? Boomerang. Con el Mini Egnar, él lanza un Boomerang. Con el Mega Egnar, pues lanza una piedra alto grande. Mini Egnar, lanza un Boomerang que implique X daño, ¿vale? Dependiendo del AD que tengáis, cuanto más AD tengáis, pues más daño haces. Cuando los números salen en naranja, va así, ¿vale? Cuando más AD, más daño. Daño físico y ralentiza a los enemigos un 35% durante dos segundos. Este es el alcance que tiene la Q. Tan simple como tú tiras y te vuelve el Boomerang, ¿vale? Si le das al enemigo, pues le ralentizas. Vamos a restablecer aquí esto. Vale, ahí. Ahora, así puedo usar la seble de continuo para que la veáis mejor. ¿Veis? Tiene muchísimo alcance el Boomerang, como veis. ¿Qué pasa? Que el Boomerang termina volviendo, dependiendo de dónde esté posicionado Egnar, ¿vale? Imaginaos que yo tengo el Boomerang aquí y me voy hacia aquí. Pues evidentemente, como veis, el Boomerang va hacia la zona a la que estoy yendo. Porque si yo me quedo quieto, va a volver aquí, evidentemente. Pero si yo hago así y tengo el click aquí, ¿ves? Pues ahora se va a convertir. Esto es la putada de Egnar, ¿vale? Que para explicar esas habilidades es un poco complejo, porque como se está transformando todo el puto rato que no quieras, pues... Pues lo he dicho, ¿vale? Si yo tiro el Boomerang y me muevo hacia aquí, ¿ves? Si pierdo el Boomerang, pierdo enfriamiento. Porque el Boomerang vuelve a Egnar después de golpear a un enemigo e inflige 50 de daño a los demás objetivos golpeados. Solo se puede golpear una vez a cada enemigo. Al coger el Boomerang, se reduce un 40% el enfriamiento. Si yo recojo el Boomerang, ¿vale? A la hora de tirarlo, pues el Boomerang reduce un 40% el enfriamiento. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la Q ahora me dé... Son 10 segundos de enfriamiento. Pues un 40% serían 6. Si que tiro el Boomerang y lo cojo... Y lo termino cogiendo, pues perfecto. Porque entonces tengo 6 segundos en vez de 10, ¿vale? Tan simple como eso. ¿Qué pasa? Si te veo Boomerang y lo pierdo, pues la habilidad la tendré ahora, ¿ves? Lo he perdido, pues ahora la habilidad la tendré a los 10 segundos. Ni más ni menos. Luego, cuando se convierte en Mega Gnar, lo que hace es lanzar un Peñasco que se detiene a alcanzar un objetivo. Ralentiza a todos los enemigos cercanos y les inflige 160 más el AD que tengáis, ¿vale? Recoger el Peñasco reduce el enfriamiento un 60, ¿vale? Digamos que el enfriamiento en Mini Gnar con el Boomerang es un 40%. En cambio, con el Mega Gnar es un... Es lo que os he dicho, ¿vale? Un 60. Vamos a convertirlo en Mega Gnar. Tiramos la piedra. Ahí está, ¿vale? Es esa piedra. Tiene este alcance, tú la tiras y ya está, ¿vale? Tiene bastante alcance. ¿Qué pasa? Que puede dar a varios enemigos a la vez y lo bueno es que los ralentiza, ¿vale? Si yo lanzo el Peñusco aquí y ralentizo a estos. ¿Qué es lo que pasa con el Boomerang? Vale, hay un pequeño truco en el Boomerang que es tú puedes tirarlo y aunque lo falles, te puedes posicionar aquí y veis que a la vuelta le he dado, ¿vale? No hace falta tener que dar con el Boomerang sí o sí. Puedo tirar el Boomerang, posicionarme y entonces a la vuelta les da. Esto es muy importante, sobre todo en Team Fight. Por ejemplo, si aquí hay un enemigo y aquí hay otro y tú tiras justo aquí y quieres dar al otro también, siempre puedes irte hacia la otra zona, ¿vale? Porque si tú tiras el Boomerang y te vas hacia aquí, ¿ves? Terminas dándole a este también. Es un pequeño consejo, ¿vale? Luego está el W, ¿vale? Hiper, golpea o golpazo. El hiper es del Gnar, mini Gnar y esta es una pasiva, ¿vale? La W no se utiliza, como veis aquí, ¿vale? Cuando estás en mini Gnar no hace nada. Pero, ¿qué pasa? Cada tercer ataque o hechizo dirigida al mismo objetivo le inflige 50 de daño, dependiendo de la peso, así que es verdad. Más un 14% de subida máxima como daño mágico y proporciona a Gnar un 75% de velocidad de movimiento que se va reduciendo a lo largo de 3 segundos, ¿vale? Lo que pasa con la W es que tú tiras, ¿ves? Ahí tiene una marca, ahí dos y a la tercera marca, ¡pum! Corre bastante. Vale, ¿qué pasa? Que ahora me he convertido en Mega Gnar. Lo que hace el Mega Gnar es... ¿Ves? La W Mega Gnar sí se puede utilizar. Tiene este rango y lo que hace es si doy a los objetivos GD, la W pues los estuneo. Ni más ni menos, ¿vale? Aturde durante 1,25 segundos a los enemigos situados en una zona y además les inflige 145 más, es la de que tengáis, ¿vale? De daño físico. Y que lo bueno, Gnar obtiene velocidad de movimiento adicional de Hiper al abandonar la forma Mega, ¿vale? ¿Qué significa? Cuando deshacen la forma del Mega Gnar del grandote, pues como te hacen Mini Gnar, consigues ese Hiper, ¿vale? Esa pasiva, digamos de gratis. Vamos a hacer la prueba para que lo veáis. Ah, por cierto, una cosa de la Q que no os he dicho, ¿vale? Si tú tiras el Boomerang, tiene X alcance, ¿vale? Siempre va a terminar volviendo. ¿Qué pasa? Que si golpea un enemigo, el Boomerang digamos que pierde velocidad, ¿vale? Pierde, no velocidad, sino que deja como de... No llega hasta el final. Digamos que el Boomerang tiene hasta aquí el alcance. Si hay aquí un enemigo y yo lance el Boomerang, el Boomerang va a llegar hasta aquí. Digamos que es como que ralentiza el Boomerang. Es como que le bloquea un poco. Vamos a hacer la prueba. A ver, nos vamos a poner cerca de este... Nos vamos a poner por aquí, ¿vale? Voy a tirar la Q hacia aquí y veréis como no va a llegar hasta el final. Porque voy a golpear a un enemigo. Golpea a otro, ¿ves? Veis que solo ha llegado hasta aquí. Y eso que ya yo tenía el click allí. Supuestamente debería tener todo esto. Vale, se ha convertido en Mega Gnar. Pero bueno, lo habéis entendido, ¿no? Tampoco es complicado. Vale, y vamos con el W. Mira, cuando desaparece la forma de Mega Gnar, de esta grande, consigo el Hiper, ¿vale? Que es la velocidad de movimiento, como veréis ahora. Ahora, ¿ves? Que corro bastante más al deshacer la forma. La forma se deshace sola, ¿vale? No se puede deshacer, por si acaso. ¿Y por qué pasa esto? Porque Mega Gnar, cuando está todo feo el cabrón, es cuerpo a cuerpo. ¿Qué pasa? Que imagínate que te metes cuerpo a cuerpo. Estuneas, tiras la Q, tal, no sé qué. Y te empiezan a dar de hostias. Y justo te conviertes en el Mini Gnar. Pues entonces te revientan el orto, porque aguanta muy poco. Mira cómo muerde el boomerang. Qué puto. Me encanta, tío. Vale, mira cómo baila. Lo dicho, ¿vale? Lo que tiene Mini Gnar es mucho pokeo, mucha velocidad de ataque, tal, no sé qué. Y golpea a distancia. ¿Qué pasa? Que no aguanta una mierda. En comparación con el Mega Gnar, que está hecho para golpear a cuerpo a cuerpo y ser tanque. Tienes que estar muy atentos a cuándo os vais a volver a convertir en Mega Gnar o en Mini Gnar, ¿vale? Ahora vamos con la E. La E es brinco o sacudida. Cuando estás en Mini Gnar es el brinco. Lo que hace es saltar sobre una ubicación y obtiene un 60% de velocidad de ataque durante 3 segundos. Tan simple como yo hago este y ya tengo, ¿ves? Entusiasmado. Aumento su velocidad de ataque. Un 60%, lo cual es un huevo, la verdad. Son solo 3 segundos, pero se pueden aprovechar bastante bien. Si Gnar aterriza sobre una unidad y rebota en ella y prolonga el salto, inflige 190A más la vida que tengáis, ¿vale? Cuando el más aparece naranja es de AD. Cuando aparece, bueno, cuando aparece en este naranja más claro es AD. Cuando aparece en esta especie de naranja tirando ya rojo es vida, ¿vale? Cuanta más vida tengáis, pues más daño hace. Por eso mismo se le buildea muy tanque. Que ahora se explicará luego los ítems. ¿Qué hace esto? Que cuando tú tiras la E encima de un enemigo, ¿vale? Le hace daño físico y ralentiza brevemente a la unidad sobre la que aterriza esa enemiga. ¿Qué pasa? ¿Por qué ponen si esa enemiga? Porque puede rebotar en un aliado. Evidentemente al aliado no le hace nada. Lo único que le haces es saltar y vuelves a saltar. La E solo hace esto. Y ya. Pero si saltas en un objetivo, pues hace como un doble salto, ¿vale? Tan simple como eso. ¿Qué pasa? Que veis que con la E se nos ilumina el aliado. ¿Por qué? Porque es el área del salto que tiene a la hora de caída más bien, ¿vale? Es el área de caída. Y eso también hace función al tema del E, al tema del efecto del rebote. Así que si yo lo tiro aquí, rebota, ¿vale? Parece un bug, pero ¿qué pasa? Que si yo tiro la E pegado al aliado, salto mucho más. Llego hasta aquí. Si salto desde aquí al aliado, voy a llegar hasta aquí lo más seguro. Vale, pues no. He llegado a un huevo a más. Vale, pues me he equivocado. Pero, vale, pues parece ser que se la pasa por el forro de los cojones. Pero sí que es verdad lo que os he dicho, ¿vale? Cuando estáis pegados, sí que es verdad que sale más rápido. Sí que es verdad. Como veis, salta en un momento. Es que salta súper rápido. Pues lo he dicho, ¿vale? Y en un enemigo, ¿qué pasa? Que a la hora de utilizar la E, pues le haces daño. Si yo salto a este, ¿ves? Le hago daño a este. Y ya no solo eso, sino que le aplico una marca de la W. Como veis aquí, veis que le sale un circulito rojo, ¿no? Pues eso es una carga. ¿Qué pasa? Que se suelen alternar tanto las E como las Cubes. Por ejemplo, si yo estoy contra el enemigo. Doy básico. Pensad que el Boomerang también da una marca. Tiro el Boomerang, por ejemplo. Consigo velocidad de movimiento gracias a la tercera marca. Y entonces aprovecho la E para saltar. Otra cosa de la E muy importante es. A la hora, si yo justo estoy a punto de convertirme en Mega Gnar. Si tiro la E, se convierte en Mega Gnar. Pero lo bueno es que si inicio con la E, hace ese doble salto. Aún siendo Mega Gnar, ¿vale? Ojo, os lo voy a enseñar ahora. Que me ha salido sin querer aún así, pero vamos. Os lo iba a explicar ahora en un momento, pero bueno. Os lo explico ahora mismo. A ver. Ah, eso sí. ¿Veis que ahora no genera furia, no? Es porque está cansado, ¿vale? El Gnar está cansado después de su estallido y es incapaz de acumular a furia. Cuando tú te conviertes en Mega Gnar y vuelves a tu estado normal del chiquitín. Digamos que se cansa. Y entonces ya por mucho básico GD nos genera furia hasta pasados X momentos, ¿vale? Hasta pasados X segundos. Ahora ves, ahora sí genera furia. Vale, cuando nos vayamos a convertir, vais a ver que las habilidades van a cambiar. A las de Mega Gnar en vez de a las de Minigna Gnar. Pues cuando se vayan a cambiar, ahora, ahí está, ¿vale? La E, si tú la usas, digamos que te conviertes en Mega Gnar aún haciendo el salto doble. ¿Por qué? Porque Mega Gnar, si yo utilizo ahora la E, tiene mucho más rango. Hace mucho más daño en plan en área. Pero no hace ese doble salto que hacía Mini Gnar, como hemos visto antes. Solo hace esto, pum, y ya está. En cambio el Mini Gnar, el cabrón C, te hace así, ping, y doble salto. Vale, eso era el salto en Mega Gnar, que esa es la sacudida. Salta sobre una ubicación al caer hace este daño, dependiendo de la vida, cuanta más vida, más daño. De daño físico a las unidades cercanas. Los enemigos sobre los que Gnar cae directamente sufren una breve ralentización. Pues bueno, el Mega Gnar lo que hace es tú saltas, daño en área, y ralentizas a todos los enemigos, ¿vale? El Mega Gnar está hecho para iniciar teamfights. Sobre todo por el tema de la ulti, que ahora os contaré. Tened muy en cuenta lo de la E, ¿vale? Que si se usa esa acudida para transformar a Gnar, aún puede rebotar, ¿vale? Puede hacer el doble salto. Tenerlo muy en mente. También tener muy en mente y aprovechar que la E puede saltar aliados. ¿Qué coño? Para lo mejor está aquí el enemigo. Tú estás aquí y no llegas. Pues lo mejor es, a lo mejor, tiras la E al aliado. Uy, coño. Tiras la E al aliado, haces el doble salto y ya ahí sigo golpeando. Otra cosa que no os he dicho, el Boomerang. Puedes lanzar el Boomerang si estás en el aire, ¿vale? Si yo tiro ahora la E y tiro el Boomerang, veis que hasta no se sabe ni casi de dónde ha salido. Porque parece un bug y todo. Es como, ¿ve? Sale como detrás tuya, ¿no? Digamos que se puede utilizar junto con el salto, ¿vale? Es más cómodo y coges antes el Boomerang. Es un pequeño consejo, ¿vale? Aquí estamos, somos Mega de Gnar. Tiramos la W, la Q y demás. La Q ralentiza, la W stunea. Podéis aprovechar el ralentizado de la piedra, más la W. Para así les stuneas más fácilmente. O directamente stunearles y tirar la Q para no fallarla. Y otra pequeña cosa. El Boomerang se recoge. La piedra también, ¿vale? Si eres Mega Gnar, se me olvidó comentaros. Bueno, lo comenté, pero no os lo enseñé. ¿Ves? Si yo ahora tiro la piedra, aquí, y voy, la puedo recoger. Si recoge la piedra, consigue ese 60% de enfriamiento, ¿vale? Que os comenté antes. Que se me olvidó, digo, no vaya a ser que haga más de uno. No diga, joder, pues no has que lo dije, pero no os lo enseñé. Tan simple como eso. Tú tiras la piedra, y a la hora de volver a la piedra, pues, se recoge. Otro pequeño truco, ¿vale? Si tú la piedra la tiras y eres Mini Gnar, puedes recoger la piedra y hace como el efecto del Boomerang, ¿vale? Luego está la ulti, ¿vale? Esto, la R se llama Gnar, ¿vale? Ni más ni menos. Cuando eres Mini Gnar, es solo una pasiva. La R no se puede utilizar. Le paso como con la W, ¿vale? Yo tiro W y no hace nada. Tiro R y no hace nada. Pero como pasiva, aumenta un... Coño, deja de dar básicos. Como pasiva, aumentó el 75% la bonificación de velocidad de movimiento de Hiper. Hiper era cuando se convertía, ¿no? O con los tres... Cada tres ataques, o al convertirse de Mega Gnar a Mini Gnar, ¿vale? Al volver a su estado chiquitín, pues, corría más. Pues, digamos que cuanto más puntos de la ulti tengas, más corres con eso. Ni más ni menos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en Mega Gnar? De arriba a los enemigos y a la ubicación específica les inflige 400, dependiendo del AP que tengáis, ¿vale? Pero Gnar nunca lleva AP, así que... Y también depende de la AD, ¿vale? Cuanto más AD, más daño. De daño físico, ralentiza un 45% durante 1,75 segundos. Los enemigos que se estrellen cuando un muro sufren un 150% de daño y quedan aturdidos en lugar de ralentizados. Vale. Me voy a convertir en Gnar. En Mega Gnar, que diga, ¿vale? En el grande, en el feo, en el puto este. A ver. Vamos a acumular el máximo de furia. Y nos vamos a convertir en el Mega Gnar. Ahí está, dale papi, dale. Vale. Ahora nos convertimos. La ulti tiene este alcance, ¿vale? Si yo la tiro hacia aquí, van todos para allá. Si la tiro hacia aquí, van todos hacia allí. ¿Qué pasa? Que si les estrello contra una pared, les stuneo. Si les stuneas, es luego muy fácil. No falla el W, ¿vale? Es un pequeño combo. Tiras la ulti, la W y de ahí la Q, ¿vale? O ulti, Q, W, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, me he vuelto a convertir en el Mini Gnar. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Trucos y consejos con el tema del Gnar y el Mini Gnar y toda esa mierda. Y sobre todo por el cambio de forma. Vamos a eliminar a todos estos. Y vamos a poner a enemigos de prácticas. Aquí está. Y aquí. A ver, vamos a poner otro más. Vale. Aprovechar el tema del salto. ¿Por qué? Yo qué sé. Fue un aliado. Vamos a poner un aliado como antes. Puede ser un enemigo perfectamente, pero bueno, da igual. Aprovechar el tema del salto. Porque mira, nos vamos a convertir en Mega Gnar. Y entonces, la gente no se lo suele esperar. Haces esto, te conviertes y ya les tiras, ¿vale? Les empotras. Gracias a la E. Hacerlo antes de convertirnos en Mega Gnar porque si no el salto solo hace esto. No hace el doble salto. Como éramos Mini Gnar, hace el doble salto, pero ahora no. Así que aprovechar, se suele iniciar con la E, ¿vale? Cuando te vas a convertir en Mega Gnar y que es iniciar una team phase, se suele iniciar con la E. Porque te es mucho más fácil hacer el doble rebote y puedes entrar. Muchas veces puedes hacer Insects, por así decirlo, a Loli Sin en plan, pues yo qué sé. Mira, ponemos aquí un aliado, ¿vale? Imaginaos que este saliera el aliado. Le estamos dando de hostias. Vamos a acumular furia. Nos vamos a convertir en Mega Gnar. Voy a utilizar la E con el doble salto antes de convertirme en el Mega Gnar. Y con la ulti le voy a echar para atrás. Tan simple como. Yo hago esto y tiro la ulti, ¿vale? Evidentemente el enemigo, porque está quieto y no le puedo mover. El enemigo lo más seguro es que se achante, ¿no? Se eche para atrás. Pues lo que se suele hacer es, a lo mejor se hace esto, pum, la ulti y le echas para acá, ¿vale? Y entonces aquí le golpeas desde su espalda. Si quiere escapar va a tener que irse hacia su torre, por cojones. Y si tú estás aquí, pues tienes las de manera. Otro pequeño insight que es el más fácil es el tipo alolisin, que es con el flash, ¿vale? Si no te sale lo de la E, o a lo mejor, yo que sé. O te has pasado como me pasó a mí antes, que me he pasado con el tema del salto y he saltado a tomar por culo, pues. Lo que puedes hacer es tan simple como. Otra cosa es. Hacer esto, flash ulti, ¿vale? Típico combo, no hay más. Haces flash para posicionarte en plan bien y tiras una buena ulti. Si quieres dar a varios a la vez. Si justo estás aquí y dices, es momento oportuno para hacer flash ulti y es rápido. Porque si haces la E y la ulti, ves que tarda un poco. Pero si haces flash ulti, lo haces en un momento, ¿vale? Es un pequeñito consejo. Otra cosa, la E salta paredes. Hay paredes que sí, otra que no. Por ejemplo, esto sí. Vale, pues no. Pero este chiquitín de aquí, sí. Pero, ¿qué pasa? Este, por ejemplo, también. Pero, evidentemente, pues esta piedra no la salta. Se come la pared. Intenta saltar el cabrón y lo puede, no llega. Pero esto sí. Pensad que el tema de los picos, por así decirlo, sí lo salta, ¿vale? Esto de aquí a aquí, cosas así, ¿no? De aquí a lo mejor un poquito. Pero vamos, lo más importante es que esto sí lo salta, ¿vale? Piedras así sí la salta. ¿Qué pasa? Que a lo mejor aquí le cuesta un poco más, pero aún así la salta. Esto también la salta. Hay un truco, ¿vale? Que es utilizar a los bichos de jungla para el doble salto. Incluso para escapar. Que te están siguiendo, haces el doble salto y escapar. ¿Qué pasa? El bicho este estaba muy adelantado al cabrón y no me ha dejado. Hijo de puta. A ver si, espérate. Vamos a dejar que vuelvan a su sitio. Vuelve. Vale, mato a uno sin querer. A vosotros os mato también. Vale, ahora que este está descansando, vamos a probar lo de la E, ¿vale? Nos pegamos al bicho, tiramos la E y hacemos el doble salto. Como habéis visto, he saltado la pared, ¿vale? Se puede hacer con varios bichos. Uno es ese. Con el red no se puede hacer porque el red, ¿ves? Por muy cerca que estés, te comes la pared. Ni más ni menos. No te conviertas, ni cago en la puta. Con los picuchillos se puede hacer. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, lo acabo de hacer, ¿vale? Antes que se convirtiera, lo he echado rápidamente. Con los pollitos, con los lobos también se puede hacer perfectamente, ¿vale? Es muy fácil. Nos acercamos un poquito al lobo, ping, y saltamos la pared, ¿vale? Ni más ni menos. Luego con el blue creo que sí que funciona. Bueno, con el blue es que no sé si es como con el red. Creo que... Ah, sí, con el blue sí funciona. Con el red, por ejemplo, no. Con el sapo creo que también funciona, pero te tienes que acercar mucho al sapo, ¿vale? Te acercas al sapo, pum, y saltas la pared. Gracias al doble salto del mini-esgrano, ¿vale? Y pues eso, ¿vale? Tened muy en cuenta el tema del salto de paredes. Luego también el tema de a la hora de saltar, tirar justo la E. Aprovechar siempre eso, ¿vale? Yo muchas veces lo que hago es alterno la E y justo tiro en el aire la Q. ¿Para qué? Para ganar tiempo, ¿vale? Y para una vez caigo, tener al bicho ralentizado. Como se juega en top, yo os aconsejo que aviséis a los de bot a la hora de gankear. O sea, sí, muchas veces, si, por ejemplo, vuestro bot está aquí debajo de torre y el enemigo está aquí. Y hay aquí un guard aliado, justamente en estas hierbas. Pues tú les avisas, en plan, uy, he puesto abejita. Les haces esto, bueno, o estoy en camino, y tiras el TP. Eso sí, pinguea siempre el TP en el chat. Bueno, no me debes esperar antes de enviar más alerta. Bueno, te envío la alerta de tengo TP, voy a tirarme. O se lo dice, ¿vale? Hay un puto coming, voy a bot. ¿Y qué pasa? Tiras el TP y les aparece por la espalda. El general es muy bueno, parece más entre que corre mucho el hijo de puta, tiene mucho alcance, luego se convierte en mega general, te puedes tunear, te puedes ralentizar. ¿Qué es lo bueno de este campeón? Este campeón, no sé por qué a la gente no... Hay mucha gente que no le gusta el campeón, y a mí me parece de los más divertidos del juego, ¿vale? Porque tiene para empezar dos formas. Ya es como... Tiene dos maneras de jugarlo. Puedes jugarlo cuerpo a cuerpo y aguanta un huevo. Puedes jugarlo arranco y no aguanta un huevo, pero mete mucho. Y, bueno, ataca muy rápido. Puedes jugar como ADC también, una especie de ADC. La puta es que cuando se convierte en mega general es cuerpo a cuerpo, pero bueno, se puede jugar también. Pero ya no es solo eso, sino es la versatilidad. Es en plan, en una team fight es muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene mucho CC. Y el CC ya no solo lo tiene el mega general, sino también el mini general. Con mini general con el boomerang ralentizas a más de uno. Y luego tienes la E, que es el salto. Puedes saltar paredes. Puedes utilizar la E para el doble salto y escapar. O bien para coger a alguien que se esté japando o haga flash. El salto también vale con minions, ¿vale? No tiene que ser campeón de juego. Habéis visto antes, sirve con cualquier tipo de unidad. Sea aliado o enemigo o bicho de jungla o lo que coño sea. Funciona, ¿vale? Menos con el ward. Como habéis visto, ¿vale? Quería hacer la prueba, digo, no vaya a ser. Con eso no funciona. Pero con lo demás sí funciona, ¿vale? El doble salto, tanto con este, como con estos putos y demás vainas, ¿vale? Ni más ni menos. Bueno, ya os dije el combo este, el truquito este, ¿no? Del boomerang a la hora de volver. Les puedes dar, ¿vale? Evidentemente, si yo quiero dar con este, el boomerang a este. Piensa que si doy a estos tres, se va a ralentizar y no voy a llegar al cuarto, ¿veis? Lo habéis visto, ¿no? Por lo que a lo mejor, yo que sé, os conviene nada más tirar el lacu aquí. Y a la hora de volver, has dado a este y has dado a todos los demás con el boomerang. Pero bueno, son pequeños combos, pero vamos. Los combos principales es entrar con el doble salto a la hora de convertirte en mega ganar y utilizar una buena ulti para stunear. Luego la W para stunear otra vez. La Q para ralentizar. O la Q para ralentizar y la W para stunear. O incluso la W para stunear y una vez stuneado, estirar tu ulti y no fallarla. Pero bueno, yo os aconsejo lo de flash ulti, ¿vale? Es lo más rápido, lo que os voy a enseñar antes, ¿vale? Flash ulti, pum, no se lo esperan. Apareces a la nave, vale. Y ya está. Luego hay otra cosa que ya sí que la gente se queda flipando, que es a lo mejor el enemigo ya está a tomar por culo. Pero si usas bien la E, el salto y un flash, es como en cero como he llegado aquí. Es una de me estás vacilando, tío. Muchas veces he conseguido matar a alguien gracias a eso, ¿vale? En plan que está a tomar por culo. Y digo, bueno, no le voy a pillar. Tiras la E, luego el flash, uy, ahí he hecho doble flash, ahí me he pasado. Pero, a ver, el truco es en plan, tiras una E, caes, justo haces el flash y ya estás al lado suyo. Es una de, pero qué cojones le pasa al enano este, como yo. Y entonces, sigues dando de hostias, tal, luego ya le ralentiza, les stuneas, tal, tiras una buena ulti para atrás, etc, etc, ¿vale? Y ya está, chicos, ¿vale? Esto, estas son las habilidades de Ignar, espero que os haya rentado el vídeo, ¿vale? Ya sabéis, si tenéis algún otro combo, algún otro consejo con Ignar, dejadlo en los comentarios, que es información muy valiosa para todos nosotros, ¿vale? Para todo el mundo. Por lo que os aconsejo que comentéis y leáis los comentarios, ¿vale? Y ya he pasado a dar like al vídeo, esa mierda, hostia. Vale, vamos a ir con las runes de Ignar, hostia, no se me ha olvidado quitar los logos. Bueno, por cierto, seguidme en las redes sociales, ¿vale? Pero espérate que quito los logos porque se me ha olvidado quitarlos, ¿vale? Es que si no, te apuesto. Vale, estas son las runes más utilizadas de Ignar en el meta actual, ¿vale? Se empieza con precisión y pie veloce. ¿Por qué pie veloce? Es porque se aprovecha mucho la velocidad de ataque, porque pensad que en Minigar es de pokear. Cada tercer ataque o habilidad consigue velocidad de movimiento, pues imaginaos con pies veloces. Ataquear y moverte genera acumulaciones de energía. La hacían acumulaciones, tu siguiente ataque será de vigor. Con vigor te curas, ¿vale? A la hora de golpear a alguien te curas. Y ya no solo eso, sino que encima te otorga un 20% de velocidad de movimiento. Esto es que es perfecto. Bueno, contra súbito la efectividad, pues es menor, ¿vale? En el caso de campeones a distancia y demás. Pero bueno, evidentemente es que es normal. Es que si no te curas un huevo. Es que eres rango, le das un Minion y te curas una salvajada. Pues no. Por eso mismo intentar. Siempre que tengáis lo de pie veloce es intentar al menos dar el básico al campeón enemigo. Si no podéis, oye, no pasa nada. Pero si podéis, de puta madre. Lo aprovecháis. Ni más ni menos. Es lo que hace, ¿vale? Te cura y te da bastante velocidad. Imaginaos esto junto con la E. Corre. Bueno, sí. Junto con la W que diga. Corres que flipas. De ahí va y está. Triunfa, ¿vale? Así en la Tesis Existencias te restauran vida y te otorga a mi teorito. Oye. Algo es algo, ¿no? Un poquito de orito. Y eso de restaurarte 12% de vida, como vais tanque, va el porcentaje. A lo mejor el 12% es poca vida. Pero cuando veis tanque, si tenéis 1000 de vida o así, te curas una puta salvajada. Parece que no, pues lo oye. De ahí leña de la presteza, ¿vale? Obtienes un 30% de velocidad de ataque y un 1,5 adicional por acumulación. Esto es tan simple como cuanto más súbitos y demás monstruos grandes y mierda, bueno, campeones o asistencias de campeones tengas, pues más velocidad de ataque tienes. Perfecto para un campeón pokeador como el Gnar, como el mini Gnar, ¿vale? También le viene bien al mega Gnar, porque como hace más daño, si tienes más velocidad de ataque, pues coño, pues aprovechas también el daño. Ni más ni menos. Digamos que esto es para el tema del pokéos, sobre todo en early game, esto le viene de perlas. Y para el farmeo también, ¿qué coño? Luego está el golpe de gracia. Infliges un 8% más de daño a los campeones que están por debajo del 40% de vida, ¿vale? Esto está perfecto para rematar. Gnar, lo bueno que tiene es que tiene mucho alcance y se puede meter a lo bestia, en plan en 0, se te mete ahí, como hemos visto en las habilidades, con la E, el doble salto, un flash o algo así, se te mete ahí, pa, y te revienta, ¿vale? El orto. ¿Qué pasa? Que si el enemigo tiene menos 40% de vida, pues más daño le haces. Así que perfecto, ¿vale? De ahí está valor, luego ya, pues, en balones, pues, se pilla revestimiento de huesos y sobrecrecimiento. ¿Por qué? Revestimiento de huesos, recibir daño de un campeón enemigo, los intentes 3 hechizos o ataques que recibas de ellos, te infligen menos daños. Una, porque mini Gnar no aguanta y dos, porque mega Gnar se mete a lo bestia. Y gracias a esto, tú te metes a lo bestia y esos 3 hechizos o ataques que recibas en ese intervalo y tal, pues te quita bastante menos. Parece una tontería, pero se nota un huevazo, sobre todo a la hora de meterte, ¿vale? Se nota muchísimo. Y Gnar inicia muy buenas teamfights. Si lo sabes usar, puedes dar una teamfight, vamos, puedes ganar una teamfight casi tú solo. Y luego está sobrecrecimiento. Tan simple como absorbece esencia vital de monstruos o subito cerca de dos subitos enemigos que moran cerca de ti. Por lo que obtienes de forma permanente 3 de vida máxima por cada 8, ¿vale? Cuando hayas absorbido a 120 monstruos o subitos enemigos, obtienes un 3,5% de vida máxima. La vida máxima es pues la barra de vida total, ni más ni menos. Esto está hecho para terminar siendo mazo tanque y ya está, no hay más, ¿vale? Esto lo vas acumulando, tú vas farmeando, vas farmeando, vas farmeando y hay un momento en el que llegas al máximo y pues tienes mazo de vida. Ni más ni menos. Y entonces tienes más daño, sobre todo con el tema de mega Gnar y demás. Ya sabéis que también va a escala por vida, como os dije antes, no solo por AD, escala también por vida. Así que sobrecrecimiento le viene de perlas. Y luego la chiquitilla de velocidad de ataque, ya sabéis, como leña de la presteza para tocar más las pelotas, hay a dos manos. Luego fuerza atable para tener más daños y más. Y armadura, se suele coger armadura. Si hay mucha AD, si te toca contra un AP o yo qué sé, o el de tu línea y el jungla enemigo, son los dos AP o cosas por el estilo, pues te pillas resistencia mágica. Si no te pillas armadura, ¿vale? Yo os aconsejo armadura. Y si no sabéis qué coño con pillas, siempre podéis optar por vida, por el tema de que por el escalado de vida y tal. Pero yo, sinceramente, creo que le renta más armadura. Si queréis que en línea vais a reventar a lo bestia, pues a lo mejor os podéis pollillar vida. Pero vamos, eso ya depende. Pero yo os aconsejo armadura. Vale, luego vamos con los objetos de Gnar. Vamos a empezar con los objetos iniciales. Empieza con espada de Doran, daño, vida y robe, vida. Perfecto. Y una poti. De ahí vamos con la cuchilla negra, ¿vale? Esta ya la buildi entera en el orden correcto. Se suele pillar luego la cuchilla negra, vida, daño, reducción de enfriamiento. Tienes más vida, así que cuanta más vida, más daño haces también, ya os dije antes. Luego tienes más daño de por sí y reducción de enfriamiento. Lo que hace la reducción de enfriamiento es bajar todo tipo de CD de todas las habilidades, ¿vale? Si tu Q, yo que sé, cuesta 10 segundos a la hora de tirarla y tal, pues gracias a esta reducción de enfriamiento se disminuye bastante, ¿vale? Ni más ni menos. A ver, luego está la pasiva. Tú vas dando golpes al campeón, ¿vale? Y le reduces la armadura. Un 4% durante 6 segundos. Se acumula un máximo de 6 veces. Con Gnar es muy fácil a lo mejor dar 4 o 5 básicos de seguidos. Este ítem es perfecto por si en el equipo enemigo hay mucho tanque. Y luego tiene la pasiva única que se llama Rabia. Infligir daño físico otorga 20 velocidades de movimiento durante 2 segundos. Esto es la hostia. Bueno, y si asistes o matas a un campeón, te da 60 en esos 2 segundos. Este es perfecto con el Gnar con su W, porque es que entre la velocidad de movimiento del W y la cuchilla negra, corre que flipas el cabrón. Luego está como botas la Stabi Ninja, porque te da armadura, perfecto contra D y bloquea los ataques básicos. Si te ha tocado, por ejemplo, cualquier tipo de AD que dé básicos o a lo mejor una Q in topo, vete a saber. Pues esto te va a venir de perlas, porque bloqueas básicos. ¿Qué pasa? Que luego tenemos otro tipo de botas, ¿vale? Como por ejemplo las Mercuriales, que esto está enfocado más al AP o si el equipo enemigo tiene mucho CC. Pero bueno, eso ya lo comentaré ahora en un rato, porque tiene tenacidad. De ahí se le suele pillar más helado, vida, daño y lo bueno es que los ataques básicos ralentizan la velocidad de movimiento del objetivo. Imaginaos, dar básicos y más tu Q. Entre que tu Q ralentiza y tú vas básicos de continuo y ralentizas más aún, es que consigues mucho más CC. Así que yo os aconsejo estos dos ítems primordiales. De ahí se suele pillar Presagia Randuin, ¿vale? Vida armadura, menos 20% de daño recibido de golpes críticos. Esto es, por ejemplo, si te toco contra un Gunplug no tal, este ítem es la puta hostia, porque baja mucho los críticos. Y ya no solo eso, ¿vale? Sino que si te alcanza un ataque básico, le reduces la velocidad de movimiento, de ataque que diga, reduce la velocidad de ataque de ese atacante, el que te esté dando. O sea, aprovecha muchísimo. Y encima tiene la activa, ¿vale? Reduces un 50% la velocidad de movimiento de las unidades enemigas cercanas durante dos segundos. Esto viene muy bien a la hora de tirarte con el Mega Gnar. Como vimos, tú saltas, pum, da doble salto, te conviertes en el Mega Gnar en el aire y activas este ítem. Y ralentizas en un, es como, tira una onda expansiva y ralentiza a todos los enemigos circundantes, ¿vale? Tú tiras la E, quedas en el suelo, justo encima de todos los enemigos, pum, tiras este objeto, plas, ralentizas a todos y te es mucho más fácil estuñar con la W o dar con la Q o tirar una buena ulti o similar, ¿vale? De ahí vamos con, bueno, Corazzo del Muerto, que no se me pone, porque a veces se me busca el puto chat, vale, aquí. Corazzo del Muerto, ¿vale? Vida armadura. Y que no va, bueno, mientras te mueves, acumulas impulsos. El impulso decrece al estar bajo los efectos de, bueno, aturdimiento y demás. Lo bueno de ir acumulando es que aumenta la velocidad de movimiento hasta 60, ¿vale? Digamos que cuanto más, tú vas corriendo, ¿vale? A lo mejor imagínate que estás en base, tú vas corriendo, vas corriendo y vas acumulando, es pues esto, ¿no? Las acumulaciones estas. Vas acumulando los impulsos. Cuando llega el Másico Mo, tú atacas y ese ataque hace más daño. Digamos que gracias a esto corre más y terminas dando un basicazo de la hostia. Perfecto. Y luego está Rostre Espiritual, esto es muy importante. Vida. Resistencia mágica. Esto está muy bien, sobre todo contra Ape. Pero aunque no haya Ape en el otro equipo, yo me lo suelo pillar. Mucha regeneración de vida. Reducción de enfriamiento. Y luego te da la pasiva. Aumenta un 30% toda curación recibida. Ya sabéis que como se le suele ir tirando a tanque, a legnar, le renta bastante este tipo de ítem, ¿vale? Pero como os dije, sobre todo si hay Ape en el otro equipo. Si el otro equipo son solo AD, solo, solo AD, pues a lo mejor te viene mejor pillarte a lo mejor Malla de Espina, o Ángel de la Guarda, o Protector Petrio, que ahora os comentaré. Pero vamos, aún así, esta es la build que se le suele pillar. Pero que pasa, dependiendo del equipo enemigo, pues se cambia. Y estos son 4 objetos situacionales, ¿vale? Dependiendo de, pues, la situación en la que te encuentres. Esta, para empezar, el Protector Petroel Grágula, que se me ha bugado. Cala puta, ahí está. Armadura de resistencia mágica. Si hay 3 campeones enemigos cerca, doctor Garn. 40 armaduras de resistencia mágica adicionales. Perfecto, ¿vale? Aguanta más, ni más ni menos. Si hay 3 hay campeones. Ítem perfecto para meterte en medio de la teamfight. Meterte a dar reos de ajuste en tu medio, ¿vale? Y recibir menos daño. Esto como pasiva. Cuando tú activas el ítem, aumenta la vida un 40%. ¿Qué pasa? Que si tú aumentas la vida, también aumentas los stats de las habilidades. De la E, creo que era, por ejemplo. Del Mega Genar y demás. Así que, de eso podría decir que terminas haciendo más daño. Pero bueno, aumenta un 40% el tamaño del campeón. Pero reduce el daño e inflige un 60% de la putada, ¿vale? Quita menos. Pero bueno, como os dije, este ítem es por eso. Por si tu equipo no tiene nada de tanque. Si tú necesitas tener un tanque en tu equipo. Si o si quieres ir full tanque. Pues este ítem es primordial, ¿vale? Y si el equipo enemigo tiene tanto AD como AP. Si solo tienes solo AD, pues a lo mejor te renta más este otro ítem. Maya de espinas. Que ahora comento. En Latinoamérica se llama Kota de espinas. Por si acaso. Maya de espinas, vida y armadura. Las dos cosas vienen bien. Al recibir un ataque básico, devuelves el daño mágico equivalente al 10% de tu armadura adicional. Más un 20% e infliges heridas graves durante 3 segundos, ¿vale? Digamos que cuando te atacan, te dan un básico. Les devuelves parte del daño, ¿vale? Ni más ni menos. Ellos te atacan, tú les haces daño. Ya está, ¿vale? Pues el simple hecho de atacarte. Este está muy bien si el equipo enemigo tiene mucho AD. Y más ADCs. Twitch, Caitlyn, Vayne, cosas por el estilo. Queen, etc, etc, ¿vale? Le jode muchísimo a Maya de espinas. Si a lo mejor te ha tocado un Twitch jungla, una Caitlyn en body, una Queen en top. Píllate Maya de espinas, pero casi de primera. Porque es que es un objeto primordial contra ellos. Para que no sepa lo que hace herida grave. Herida grave lo que hace es disminuir toda curación recibida. Un 30% creo que era, más o menos. Pero bueno, reduces un porcentaje la curación recibida. De sus básicos, y ya no solo eso, sino de todo tipo de curaciones. Si un gunplank te golpea y se intenta curar con la naranjita, con la habilidad de la naranja, se cura menos. Que su Soraka Support le cura, le cura menos. Que etc, etc, ¿vale? Todo tipo de curación. Que si tiene un Twitch en la Sanguinaria y te da básico, se cura menos también. Y luego está la pasiva única, cero frío. Cuando recibes ataque básico, reduce la velocidad de la atacante. Ni más ni menos, ¿vale? Por eso os dije, perfecta contra heces. Les hace más daño al ataque, y encima le ralentizas los ataques básicos. Luego está el Ángel de la Guarda, que este es el típico de daño armadura. Bueno, pero lo bueno es de la pasiva, ¿vale? Cuando te matan, resucitas a los 4 segundos con un 50% de la vida básica. Y bueno, y hasta aquí los objetos, ¿vale? Pero como os dije antes, está la build más utilizada. Está aquí en el orden correcto, ¿vale? Así que es verdad que depende también mucho de contra el quinto en frente. Pero más o menos, esta es la build, ¿vale? Se empieza con esto, y se terminan con estos ítems. Y estos son situacionales. Estos son campeones que hacen counter a Agenar, y a los que Agenar hace counter. Y estos son otros counter más, ¿vale? Os pongo campeones en todas las líneas, porque siempre es bueno saber contra quién va bien y quién va mal en todas las líneas y en cualquier rol, ¿vale? Y hasta aquí la guía, chicos. Ha sido todo un placer. Espero que se haya rentado. Espero que hayáis aprendido algo. Como siempre os digo, agradezco de corazón los likes y los comentarios. El apoyo que me estáis dando. En serio, chicos, se agradece de corazón. Dejadme en los comentarios qué otras guías, de qué otros campeones queréis que siga trayendo, ¿vale? Y pues nada más, ya que no había traído una guía Agenar, he tenido que explicar las habilidades, porque ya sabéis que yo últimamente ahora lo que hago es suelo explicar runas, objetos y demás. Y como ya hice un vídeo sobre las habilidades del campeón y tal, pues os dejo el enlace para que lo veáis, porque explicar las runas otra vez, las habilidades del campeón, si no ha cambiado, es que es una tontería. Pero como no lo había hecho de Agenar, ¿vale? Porque, pues yo que sé, no tuve tiempo y hay campeones que me faltan por traer incluso sus propias habilidades y tal. Así que aquí tenéis a Agenar, ¿vale? Y pues nada más, espero que os haya rentado. Un placer. Y hasta el siguiente.